Era muy pobre allá en tierra blanca y hacía mandados para comer Hasta que un día le fiaron droga y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes lo respetaban porque era gente fina y derecha Si eran por kilos o toneladas se los pagaba justo a la fecha El que obra mal se le pudre el alma siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses y salió absuelto como le hicieron Los licenciados arreglan todo se hacen milagros con el dinero Se fue a la unión americana pero también fue detenido Con un millón de billetes verdes en que trabajas le dijo el gringo Soy traficante de Sinaloa soy el borrego o el pelo chino Los sentenciaron a muchos años pero muy poco les aguantó Aunque la cárcel es para los hombres afuera vives mucho mejor Los de la DEA aún no comprenden como es posible que se fugó Se trasladó a Culiacán porque la DEA lo procuraba Se hizo gallero profesional y en los palenques mucho apostaba Un día en su casa lo atribillaron policías falsos de mata y paga Adiós amigo Chapo Guzmán ahí voy compadre Emilio Quintero Me asesinaron no sé por qué y ni tampoco sé quiénes fueron El que obra mal se le pudre el alma fue lo que dijo el compa borrego En SSI Subtitulado por Jesús Subtitulado por Jesús